Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el video de hoy lo que os quiero enseñar son unas cuantas novedades para nuestras uñas. Y bueno, antes de empezar, si a alguien le interesa, en las uñas llevo uno de los esmaltes que os voy a enseñar, que es este de aquí, ¿vale? Se llama Cortisa y es de la gama Metálicos de la marca Inocos, ¿vale? Y en los labios llevo el tono número 4, ¿vale? De Bisú, que es un rojo precioso. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. De la mano de Brasil y Belleza me han llegado unos cuantos esmaltes para que probara. Y bueno, en concreto me han mandado dos de tratamiento. Uno de una marca que se llama Inocos, que es el que llevo en las uñas puesto. Y de uno de los que os voy a hablar. Y estos otros cuatro, ¿vale? De la marca Risqué. Los otros dos de tratamiento que están aquí también son de la marca Risqué. Bueno, pues voy a comenzar con los de tratamiento. Con los de tratamiento, bueno, en general con todos he quedado encantada. Pero, excepto con uno, que es con este. Yo la marca Risqué no la conocía, ¿vale? Solamente de oídas, pero no había probado nada de ellos. Entonces, me enviaron esta base de seda y este aceite secante, hidratante, ¿vale? Para lo que es un secado rápido, que además de que te ayuda a que el esmalte se te seque rápidamente, te está hidratando a la vez la uña. Y bueno, pues para empezar, la base de seda me gusta muchísimo. Te deja un efecto muy, muy bonito en la uña, así tipo brillito. Y es una base que noto que, a diferencia de otras que tengo, por ejemplo, tengo una de una marca de peluquería que ahora no me acuerdo, la compré en un salón de belleza. Tengo otra de Mercadona. Y tampoco, tampoco, o sea, no deja de ser como un esmalte transparente muy normalito. Y esta, además de que, bueno, no sé si podréis ver la textura, además de que te deja un brillito precioso, te deja como un acabado así, no sé, muy, muy, muy suavecito. Porque, veréis, no sé si a vosotras os habrá pasado, pero a mí personalmente con la base de seda, o sea, con la base de Mercadona, yo me la aplico. Pero como ese brillito, esa base no esté bien seco, cuando luego me aplico un esmalte por encima, tiende como a, como que no resbala bien la brocha y como a, termina como por unas partes echando más esmalte y por atrás menos. No sé, es un poquito rollo. Y luego, el óleo este secante hidratante me gusta muchísimo de todos los que he probado, porque, bueno, al fin y al cabo esto no deja de ser una base que está bien. Pero hay bases que se le pueden comparar y asemejar. Pero de verdad que sí que os digo, y no es propaganda, es que de todos los aceites o todos los esmaltes así que he probado, secantes, secante abrillantador, secante rápido, no sé qué, de todos los que he probado, este de la marca Risqué, que es un óleo hidratante, ¿vale? Un óleo, o sea, un aceite secante hidratante, es el mejor, de verdad, o sea, un 10, un absoluto, un absoluto 10. Me gusta muchísimo porque nada más aplicarte el esmalte, tú te aplicas esta capita de aceite secante. Y lo que es, es como un aceitito. Entonces es como cuando nosotros nos hacíamos el remedio este casero de que para que las uñas se nos sequen antes y no se nos desmadren, le poníamos un poquitito así de aceite, y entonces suavemente frotándolo así se nos secaba más rápido. Bueno, pues esto hace su función. Entonces, además de que te seca tu esmalte súper rápido, esto lo que hace es que te queda luego suave, 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 suave. O sea, y es un brillo el que deja absoluto. De verdad que si lo habéis probado, dejadme comentario. Y si no lo habéis probado, vale 3,99€, al igual que esto. Todos los esmaltes que os voy a enseñar, su precio están en 3,99€. Y de verdad que si lo probáis, no os vais a arrepentir. Ya me lo vais a contar que no os vais a arrepentir. Esto no deja de ser una base buena, pero hay bases que se le pueden asemejar, con lo cual, pues esto si lo compráis os va a ir bien y vais a estar muy contentos. Pero hay otras bases que podrían hacer esta función. Luego os voy a enseñar... ¡Uy, uy, uy! Os voy a enseñar el esmalte que llevo en las uñas, que no me ha gustado. ¿Vale? Cosas buenas, porque todo tiene siempre cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. Me ha durado, no sé si ya llevo con este esmalte puesto en las uñas, como 4 o 5 días. No sé si es el cuarto o el quinto día, pero bueno, o sea, va muy bien. Con la base, estamos hablando, previa, y la base secante. ¿Vale? El aceite secante. Porque si no damos a lo mejor eso, igual no me hubiera durado tanto. Dura mucho. Es un tono como entre marrón, con destellos doraditos, quizás también un poquito rojizo, así. Y se llama Cortisa. Y es un esmalte metálico. No sé si se podrá ver bien a cámara, ¿vale? Un poco el tono o la tonalidad. No obstante, tengo hechas varias fotos que subí a Facebook, que también os las voy a poner aquí. ¿Vale? Bueno, pues este esmalte no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque primeramente yo me doy la base. Y a continuación, sobre esa base, cuando ya está seca, aplico el esmalte este del Cortisa, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que por unas zonas queda como más lisito y como más traslúcido. Y por otras queda una capa mucho más opaca. Entonces te obliga a hacer una capita muy finita, muy suavecito, y luego esperar a que se seque y aplicar otra capa encima. Entonces darle dos capas. Que sí que diréis, bueno, pues es lo lógico, ¿no? Dar dos capas para que te quede más opaco. Pues no. Porque a diferencia de estos de Risqué, a no ser que tú le quieras dar dos capas, con una sola capa cubre de la misma forma que podría cubrir este. Y dejando un acabado también perfecto. Entonces, bueno, cuesta también 3,99 euros, pero si tuviera que elegir quizás me decantaría por un tono que fuera parecido de la marca Risqué. Este no le recomiendo. A mí personalmente no me ha salido bueno. No me ha hecho mucho tilín. Luego tengo estos cuatro tonos de la marca Risqué. Este de aquí es de una colección que se llama Siete pecados capitales. Y este es pura lujuria, ¿vale? Pura lusuria. Este de aquí, lo veréis en la foto, es como un rosa, un rosa un poco fuchsia o fuchsia, este, tirando así como, como, ¿cómo os diría yo? Como un poco sangre, ¿vale? Un rosa fuchsia, pero tirando a sangrecita. Este para la primera del amanecer, de crepúsculo, estaría genial. Este es un acabado cremoso. Este otro de aquí también tiene un acabado cremoso. Y este se llama Viena. Este Viena de aquí es como una especie de rosita, que también os lo mostraré en la foto. Y es un rosita, pero tirando a... un rosa berenjena, diría yo, un poco malva, ¿vale? Un poco... Es así malvita. No sé si lo podréis ver bien, pero es malva. ¿Vale, chicas? Queda también precioso las uñas para este otoño. Son unos colores muy en tendencia y están muy bien. Y luego, en contraposición con esos colores así más llamativos, que a mí me encantan, me cogí también estos otros dos, que son como más nude, ¿vale? Uno es el agreste, que es este de aquí, y este es el nude. O nude. Bueno, este de aquí es... cintilante y este es ultra cremoso. El acabado de este es cintilante y este ultra cremoso. Cintilante me imagino que será tipo un acarado, me imagino, o sea, como con destellitos. Y en efecto, la foto es el que llevo en la uña del dedo pulgar. Y queda un acabado, pues, como si tuvieras un brillito de esmalte transparente, pero con un efecto rosáceo, así nacaradito, precioso, de uña, de muñeca. Y luego este de aquí es un tono también muy elegante, o sea, viste mucho y es un tono nude muy cremosito, que es el que llevo en la uña esta de aquí, en la foto que vais a ver. Y también es que es un tono precioso. Contienen 8 mililitros, estos de Risqué, y 9 mililitros el de Cortisa. Su precio es de 3,99 en la web, ya os digo, y la verdad es que me gustan mucho todos los que me han mandado. Pero este es el que me ha decepcionado un poco porque también pensé que iba a ser como de la gama de Risqué y la verdad es que no. O sea, en calidad le ganan mucho, mucho más los esmaltes Risqué que el de Inocos. Por lo menos en este color y en esta gama. A lo mejor nos vamos a, en vez de gama metálico, a otra gama que haga su función. Entonces, chicos y chicas, ya os digo que os dejaré la cajita de información, el acceso a la página web de Brasil y Belleza, cada uno de los links de los diferentes esmaltes por si os ha gustado que podáis acceder a ellos. Que la verdad es que para no haber probado este tipo de esmaltes me he llevado una grata sorpresa y os voy a dejar todas las indicaciones de todos los datos que sean relevantes junto con las dos fotitos al principio y al final. ¿Vale chicos y chicas? Espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo video y me despido. ¡Chao! ¡Chao!